¿Qué es el sistema Modular? En diversos volúmenes. Por ejemplo, tenemos desde viales, desde 2 mililitros, pasando por tubos de ensayo de diferentes tamaños, balones, por ejemplo, de 10 mililitros, 50 mililitros, 25, 250 mililitros, hasta 750 mililitros. Básicamente, el sistema es adaptable a cualquier aplicación que se requiera agitación y calentamiento. En él podemos hacer una extracción, una digestión, una recirculación, un reflujo, entre otras. El sistema está compuesto por una plancha de calentamiento, un plato de soporte o de montaje, diversos adaptadores según lo que nosotros vayamos a trabajar, como ya les expliqué, para viales, para tubos, para balones, entre otros. Tenemos una varilla de montaje, pinzas telescópicas, que esto es lo que hacen es permitir el ajuste, hasta de 5 balones o 5 condensadores, nos permiten prolongar o comprimir para que nosotros vayamos a trabajar. Y unos sistemas que son manifold. ¿Qué son estos sistemas? Tenemos manifold para agua y para gas. Estos sistemas lo que hacen es, en vez de tener múltiples mangueras conectadas o múltiples conexiones, vamos a manejar una sola conexión de entrada y por acá vamos a distribuirlas a todo nuestro sistema de condensación, todo nuestro sistema de vacío, lo que tengamos en nuestra aplicación. Este sistema tiene una doble aplicación, aparte de generar, pues reproducir una sola entrada de agua para diversos condensadores, también tiene una válvula. ¿Qué hace esta válvula? Simplemente en el momento de nosotros retirar este conector de acá, este paso queda interrumpido, lo cual nos va a garantizar que no vamos a tener reguero de agua y podemos trabajar únicamente una sola condensador, una sola aplicación o trabajarlas todas de forma simultánea. El sistema como tal es muy sencillo y de alzambla. Vamos a trabajar, primero, nuestra base de soporte, segundo, en este caso vamos a montar un sistema de extracción, segundo, nuestro plato de soporte, tercero, vamos a poner nuestro balón, acá quiero mostrarles algo, que es que vamos a tener agitación en todo nuestro sistema, vamos a tener la misma agitación y el mismo calentamiento, sin importar en qué posición esté nuestro balón. Tenemos agitación en todos los puestos. Vamos a montar nuestra varilla. A continuación, nuestros clamps, nuestras pinzas. Como ya les comenté, estas pinzas son adaptables, es decir, podemos trabajar diferentes tipos cuellos de balón, ya que nos permite extraerlas, comprimirlas, depende del tamaño de nuestro balón que vayamos a trabajar. La aseguramos. A continuación, vamos a empezar a montar nuestro sistema de softest. Vamos acá. Un segundo soporte. Como les comenté, estos soportes lo único que hacen es mantener la vidrería en una posición segura, pues para evitar accidentes de pronto en nuestro trabajo. Ya que vamos a utilizar una aplicación netamente de softest, vamos a tener una entrada y una salida de agua, no vamos a tener una conexión para vacío, entonces no vamos a trabajar ningún manifold de vacío, pero vamos a trabajar dos manifolds parados. Tenemos nuestros manifolds. Por último, lo que nos falta es simplemente hacer nuestras conexiones de las mangueras. Conectamos acá todas nuestras mangueras y acabamos de conectar las mangueras para salir. Como lo ven, es un sistema sencillo de armar, ya tenemos ensamblada nuestra aplicación para softest de una sola posición. Un sistema sencillo, nos permite un ahorro de espacio concierto. En caso de tal de que lo tengamos que, por ejemplo, trabajar dentro de una cabina, trabajar dentro de un sistema de extracción, también nos ahorra bastante dinero, ya que con una sola plancha vamos a tener cinco posiciones, por ejemplo, para hacer un reflujo, una destilación, en este caso una extracción. Mientras que en otras ocasiones vamos a necesitar para estos mismos cinco planchas, cinco planchas o cinco mantas de calentamiento. Aparte de eso, lo que nos beneficia el sistema, lo podemos retirar en cualquier momento cuando terminemos. Y con otro soporte vamos a trabajar, por ejemplo, otro tipo de aplicación que nosotros vayamos a trabajar. Como lo ven, es un sistema rápido de ensamblar, permite aplicaciones variadas. No es, digamos, no se va a ver desordenado, no se va a ver, por ejemplo, reguero de agua, va a ser limpio. Son muchas cualidades las que tiene este sistema. Eso es lo que les quería mostrar. Gracias. Gracias.